La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está de muy buen ánimo tras la satisfactoria operación en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. La mandataria agradeció al equipo médico y a la gente que reza por su pronta recuperación. Martín Insaurralde se refirió a la salud de la presidenta y aseguró que su fortaleza la va a poner bien muy pronto. Fueron condenados a perpetuo a tres represores por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca, en la que fusilaron a 14 integrantes del ejército revolucionario del pueblo. El premio Nobel de Física fue concedido a François Englert y Peter Hicks por la partícula de Dios, una clave para entender el funcionamiento del universo. Liliana Herrero presenta su décimo álbum, Maldigo, el viernes a las 21 en el Coliseo. Infancia clandestina fue elegida como mejor película en los premios Cóndor, Benjamín Ávila fue galardonado como mejor director y Natalia Oreiro como mejor actriz. El plantar de River realizó el primer entrenamiento de cara al próximo compromiso del torneo ante Nubles en Rosario el próximo domingo. Mostaza Merlo se reunió con dirigentes de Racing para acordar su retorno al club.